señoras y señores no hay tiempo para más ha ganado Belgrano el único líder de la primera nacional del fútbol argentino así lo festeja una multitud hola cómo va cómo anda la banda pirata del otro lado imagino que andan muy bien imagino que están delirando que siguen de caravana que ya el fin de semana está salvado porque bueno ayer vivimos una fiesta una fiesta total 12.000 banderas carnaval fuego artificiales y Belgrano lo ganó con huevo Belgrano lo ganó a lo Belgrano Belgrano lo ganó con autoridad Belgrano se lleva tres puntos en un partido clave si habían visto en la previa uno de los datos de color que salían en cierta manera que Belgrano el equipo de Farreto no había enfrentado a ninguno de estos tres equipos que entran reducido vino el Bois un equipo que venía invicto venía invicto el Bois venía invicto no le ganamos a cualquiera y sin embargo al invicto se lo sacamos jugamos mejor no merecíamos ir perdiendo y lo ganamos con huevo lo ganamos no sé si ustedes también tuvieron esa sensación cuando hicimos el primer gol de decir a buscarlo de decir como contraestudiante de decir acá estamos nosotros acá estamos nosotros acá está Belgrano acá está el equipo de Guillermo Farré me parece que este partido también hay a veces partidos que pueden ser considerados bisagra partidos que te hacen saltar un escalón y acá por lo menos el funcionamiento de mi primer tiempo saltó un escalón el equipo jugamos muy bien me parece un primer tiempo muy sólido y bueno volvimos a sacar pecho volvimos a hacernos fuerte local que de paso qué lindo qué lindo ser jugador de Belgrano qué lindo ser hoy Barinaga qué lindo ser hoy Bruno qué lindo ser hoy Miño qué lindo ser el Coqui Subiele qué lindo ser el Osada Révola qué lindo ser cualquier integrante de este plantel porque jugar en la cancha con todo esto de enfermo que somos nosotros la verdad con toda la gente lo que laburó para hacer el recibimiento ese porque siempre hay que acordarse que hay gente detrás hermoso ser jugador de fútbol así hermoso ser jugador de fútbol así disfrútenlo muchachos disfrútenlo disfrútenlo la verdad bueno antes de analizar el partido de paso saludo acá al amigo Darío me hizo reír ayer subió una fotito ahí con el fernecito de anoche y ya pensaban que mi hoy iba a estar el martes miércoles no llegamos al sábado un día después nomás así que bueno acá estamos para hablar un poquito de fútbol como siempre vamos a empezar a analizar el partido tengo varias cositas anotadas por acá un primer tiempo de paso si vieron la previa si vieron la previa que a mí me encanta cuando pasa eso era tal cual el partido o sea el once de Olboy fue el que habíamos dado el que venía jugando y los esquemas fueron eso hay veces que decimos cualquier cosa y que los equipos salen nada que ver vimos por ejemplo a Zoria el que nos hace el gol Muñoz estaba también el que habíamos marcado como se llamaba el once barrientos que tuvieron su momento Brandano y Belgrano que paró el esquema con un solo cinco como habíamos jugado contra Santelmo acá ya la primera cosa a tener en cuenta es que contra un equipo como Olboys que propuso por momento una presión alta que tenía tres volantes ofensivos y un delantero muy interesante como este Bianchi que se cansó de moverse y la jugaba el gol es un aguante de Bianchi ante un equipo que contra un equipo que vino a proponer más que el resto de los equipos que han venido a jugar Albert y el Julio César Villagra Belgrano jugó con un solo cinco y Belgrano fue superior ¿por qué digo que fue superior? porque bueno fue tema de debate también en el primer tiempo repasando así ping pong primer tiempo yo tengo la que sale la que sale el arquero a Sapelli ahí tenés una el tiro libre cabezazo de Rébola Rébola ganando dos veces en el área rival Rébola partidazo clave la de Mariano Miño el miñismo de fiesta ¿no? la de Mariano Miño el cabezazo de Vegetti que si la dejaba pasar esa era gol de Susbiele para mí seguro cuando Comba erra el paso de los 45 cuando Comba erra el paso de los 45 y también está la de Sapelli que le pega mal ¿no? que esa Pablo antes tiene para descargar no descargue Miño pero bueno no lo vamos a criticar el 9 uno de los adjetivos que definen al 9 siempre es el egoísmo así que no pasa nada gente entonces 6 situaciones gol contra una sola de ellos voy a contar que esa de que sale Nahuel que bueno fue media se vio media rústica en la cancha media rara como se vio la jugada pero bueno no pasó nada no pasó a mayores y Belgrano con muy buenas asociaciones con un longo haciendo muy bien los relevos con un Miño muy activo siempre proponiendo un Comba que a mí me pareció de lo mejorcito del primer tiempo siempre intentando el gaucho él hace que amonesten a Vázquez de paso ya que estamos hablando los dos centrales ya amonestados a Vázquez el ex Belgrano lo amonesta Comba en esa que es córner de ellos Comba agarra el rebote y puede perseverar salir de esa jugada gana la amarilla y después al 2 que echan a Oneto las 2 del tanque Pablo las 2 del tanque Pablo así que bueno buenísimo por ese lado porque también eso permite en cierta forma abrir el partido y no es casualidad que los dos centrales de ellos hayan estado amonestados quizás los puntos más flojos los podríamos marcar en los laterales de Belgrano Varinaga y Ochoa no pudieron proyectarse bien en la defensa más Varinaga que Ochoa me parece los dos en ataque me parece que no pudieron marcar la diferencia marcar la diferencia es el centro que tira Companucci para que la empuje Novareti después Companucci también marca la diferencia digámoslo así porque patea el córner que es el cabezazo de Rébola y después el cabezazo del turco el turco Gésar el turco Gésar primeros minutos para él ya había entrado la otra vez que nadie se había dado cuenta de la cancha nadie se dio cuenta de nada ahora sí Farré dijo turco vos que tenés experiencia en estos partidos entrá nomás entrá pollo y el turco agarró lo primero que hace es se putea con el arquero acomodó las cosas ahí cabezazo impresionante para ganar arriba y a festejar a delirar turco querido cuánto estaba esperando este gol hermano cuánto te estamos esperando turco qué fecha estamos fecha 9 fecha 9 aparece Gésar aparece Gésar para quedarse Gésar qué locura qué linda locura bueno primer tiempo para cerrar me parece que fuimos muy superiores con muy buenos circuitos de juegos por momentos de grano muy buenos circuitos de juegos un comba que me pareció de lo mejorcito siempre predispuesto siempre con mucha movilidad muchísima movilidad también lo destaco al Koki en eso me parece que si bien en el segundo tiempo hubo una baja hubo una baja y hubo momentos por ejemplo Olboys quizá arrancó mejor los primeros 5 después a los 30 35 también intentó perseveró más cuando jugaba barriento cuando le tocaba un poco González de paso González anuladísimo por el colo Varinaga por eso me parece que anduvo muy bien la defensa el 5 de ellos Muñoz era muy bueno también para llevar la pelotita Brandán apareció muy poco pero Brandán es el que lo pone a correr a Bianchi en esa jugada que ataja los hadas en el segundo tiempo el partido sí se hizo más trabado sí me parece que Begrano tenía un poco menos de movilidad me parece también lógico por una cuestión quizás de desgaste que Olboys también haya tenido cierto protagonismo pero sin embargo a pesar de que Olboys quizá en el segundo pudo hacer prevalecer entre comillas su juego que prevalecer el juego Olboys en este caso era quizás hacer que Begrano no juegue no pueda crear como en el primer tiempo eso lo pudo lograr Olboys en el segundo Olboys inquieta una sola vez a la osada que termina siendo gol después prácticamente no pata en el arco si hay una que tiran dos centros seguidos que en un momento bajan la pelota y que llegaba Brandan solo que no llegó que se cayó en el medio del área no sé si la recuerdan en el segundo tiempo ese fue quizás el mejor momento o lo mejor de Olboys y el gol termina llegando lateral el loco que la aguanta es Bianchi que se la aguanta a Rébola que igual para mí Rébola jugó un partidazo la aguanta y a Rébola después va a trabar ahí pierde Sapelli que de paso Sapelli había perdido tres pelotas en el primer tiempo es poco recuperó un par también pasa que justo cuando la perdía por ejemplo una de las pérdidas Sapelli termina con Brandan habilitando a Bianchi después otra tirando un par de pelotazos pero igual Bruno distinto Bruno ha probado el partido Bruno con la templanza del segundo gol porque Sapelli conducción Sapelli conducción ahí no había que desesperarse había que tocar la pelotita así que bueno para destacar 19 años el partido 1 a 1 la cancha Terogete Sapelli conducción por eso el abrazo de Sapelli Farré significa mucho significa mucho significa mucho significa mucho gente significa mucho qué linda locura que vimos qué linda locura perdón si estoy un poco desordenado en el análisis gente pero bueno es la emoción es la emoción entonces me parece que como ya decía para hacer una idea Holboy en el segundo tiempo no nos inquieta si se encuentra con este gol donde Sapelli se iba a marcar pierde le termina quedando al uruguayo Soria uno de los emblemas que tiene este plantel podremos decirlo así rebote Novare tiene nada que hacer para Nahuel lo vamos a buscar con toda el córner lo gana Fabien Borgaray no sé si no es pase de Bruno no sé si no es pase de Bruno para que Borgaray caiga en el córner y después lo que ya sabemos Gésar y después la patria de Novareti Belgrano que lo iba a buscar Novareti fue de nueve con Panucci con otro gran centro otro gran centro de con Panucci y Novareti definiendo como nueve con clase para el delirio para la fiesta para el carnaval para la locura total para la locura total gente así que bueno la tabla de posiciones la tenemos que ver la tenemos que ver que bronca que faten tanto si esto fuese a 20 fechas ya estaríamos en un estado en un estado calamitoso ya no habría corazón que aguante no se podría vivir prácticamente son 37 fechas ya lo sabemos estamos por la nueve 22 puntos para Belgrano Losi Brown de la drogueza Martín Tucumán Instituto Brown de Madrid Aminante Brown ahí está viendo la tabla nuestro próximo rival de paso es Güemes que está muy abajo está en el puesto 36 4 puntos esa es la realidad que de paso contra Jim juega Güemes ahora Güemes va contra Riestra nuestro próximo rival lo podemos ver así metemos dos rivales el lunes vemos Güemes-Riestra y después ya sabemos Güemes Riestra para Belgrano y después Libre y en el medio de la copa argentina con Platense en La Rioja vamos a tratar de estar porque se va a jugar en tres semanas como sabemos entonces vamos al uno por uno vamos al uno por uno después de ver la tabla después de emocionarnos después de una noche de locura total disfruten el fin de semana de paso les agradezco por suscribirse al canal por darle me gusta por la buena onda de siempre la verdad siempre la mejor así que muchas gracias a todos también le mando un saludo a un amigo ahí que me saludó en la cancha que me dijo que diga que lo dejen de barriar en los comentarios Novaretti que cerró quizás algunas críticas que a veces hacen ahí en los comentarios del canal bueno ayer Novaretti sin duda fue una de las figuras de Belgrano cortando además lo sacó lo metieron una o dos veces nada más pero después una que va a trabar que ahí se levanta la cancha porque obviamente lo que nos gusta va a trabar dos veces y traba perfecto las dos y bueno ni hablar del gol la patria de algo que lo pueden hacer este tipo de jugadores vamos al uno por uno gente vamos al uno por uno y a seguir festejando a seguir disfrutando la vida en el arco Nahuel Lozada 6 para el amigo 6 para Tenazas que no tuvo complicaciones prácticamente no lo llamaron a intervenir la verdad en el gol no tiene responsabilidad la otra de Bianchi aunque es media rara la volví a ver y todo pero no se entiende muy bien que pasa con el jugador creo que le pegan el cuerpo a Lozada y por eso después la termina despejando Rébola me parece que cumple no lo llamaron a intervenir así que bueno 6 ya está ya está no tanta vuelta la defensa arrancamos con mi amigo Cafú el colo Varinaga mi 4 mi 4 todavía para que se enojen por ahí 5 para el colo me parece que estuvo bien en la marca no creo que lo hayan desbordado demasiado es más hay una jugada en el primer tiempo que va a trabar con Brandán que tiene un córner Belgrano del córner sale la contra de ello va a trabar con Brandán en la mitad de la cancha se tira gana 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 y que ni siquiera se va a la pelota gana y vuelve a estar la pelota en posesión de Belgrano el colo 5 por su aspecto defensivo en el ataque no pudo la verdad proyectarse con claridad o cuando se proyectó no llegó a concretar a generar peligro lo que le pedimos a ese Barinaga un centro bien que combine que conecte pero un 5 es un aprobado para mí es un cumplió además bueno por ejemplo la de Comba que saca rápido para Barinaga capaz que se haya afinado pero está vivo el colo está vivo es nuestro 4 por ahora quizá de paso bueno con esta actuación de Companucci que metió dos centros como la gente digamos lo que necesitamos podemos pensar como variante pero eso ya es para otra cosa Novaretti la figura del partido 8 me parece para el gringo partidazo partidazo muy firme en la defensa muy sólido con los cortes termina coronando su actuación con el gol partidazo el gringo partidazo Révola 7 para el ratón que en el primer tiempo tuvo esa con el centro de Ferpa Ochoa con el centro de Ochoa que para mí quizás el punto más bajo tiene ese cabezazo Révola que la sacan en la línea eso podría haber cambiado el rumbo del partido al principio después la baja en el segundo gol con Gésar y me parece que entre Novaretti y Révola a Bianchi prácticamente que lo anularon tuvo muy poco el 9 si pudo girar en esa que le gira a él y que termina ganando él cuando es el gol pasamos a Ferpa el número 3 un 4 le puse cada vez que pasó el ataque me parece que tiró un par de centros muy horribles que no la llegó ni a levantar si bueno le podemos dar el tiro libre que habilita bien ahí a Révola quizás me parece que sufrió un poquito más en la marca que Varinaga pero bueno es por ahora el 3 que tenemos a seguir con Ferpa todavía se puede levantar y contra Santemo había jugado bien así que bueno vamos 8 vamos 8 me parece 4 el punto más flojito de Belgrano Santiago Longo el número 5 de Belgrano con todas las letras 7 para él 7 para Longo me parece haciendo los relevos siempre jugando bien me llama la atención de Longo para ver una perlita de lo que es y de lo que propone a veces este equipo y de lo que es Longo de lo que es Longo un par de jugadas a veces cuando vos tirás la pelota parada corre lo que sea sale el rebote y siempre se dice eso de terminar la jugada y Longo está en un nivel de confianza que le da para arriesgar a veces pararla y jugar no rifarla no hacer cualquier cosa no terminar la jugada como sea hubo 2 o 3 veces que pasó eso así que Longo 7 haciendo los relevos impresionante me parece un gran partido de Santiago otra vez si quizás hubo 2 o 3 pases malos de él pero con Longo hasta el final de los días hasta el final de los días Bruno Sapelli la magia y la calidad de Brunito le voy a poner un 6 antes le había puesto un 7 después viendo el partido de nuevo por televisión un 6 la jugada de segundo gol me parece que tiene mucho que ver muchísima paciencia Bruno en el segundo tiempo también mete una pelota comba que es la que termina saliendo el arquero que es un pase que inventa él parece que en el primer tiempo estuvo bastante activo Sapelli y en realidad o quizás no bastante activo porque bastante activo es Mariano Miño capaz pero lo que pasa con Sapelli es cuando se conecta con Miño cambia y cada vez que la tiene sabemos que algo puede hacer porque le pide la pelota de una forma distinta hay algunos cambios de frente de Sapelli que son una locura tiene esa que define muy mal ojalá si la ponía al lado del palo era una locura pero me parece que es el camino Bruno es el camino un 6 porque es el camino porque nos invita a seguir soñando y porque es distinto entiendo que a veces a alguno le pueda molestar la displicencia a veces o algún trotecito pero bueno Sapelli juega distinto gente Sapelli juega distinto para mí es un 6 bien ganado en un buen partido de Bruno buen partido de Bruno Mariano Miño 7 para Miño tiene esa jugada donde se animó a encarar pasó y definió el lado del palo que no se dio pero siempre conectando muy bien siendo un gran nexo me parece entre Comba Subiel y Vegetti y Mariano Miño Miño que activaba Sapelli Miño que se animaba a romper líneas con sus pases al igual que Sapelli siempre siendo el conductor de este Belgrano Maximiliano Comba le puse 6 pero con onda le podríamos dar un 7 también porque en el primer tiempo me parece que fue de lo más claro de Belgrano le faltó terminar ahí alguna jugada la del final fue muy clara si daba el pase un segundo antes y no hacia adelante le quedaba solo al tanque Vegetti pero la verdad Comba una movilidad tremenda perdió poco y cuando perdía la verdad era porque arriesgaba como en una posición donde tiene que animarse a arriesgar se animó a encarar el puntaje sería entre un 6 y un 7 la verdad no cambia mucho el 6 sería más por el segundo tiempo donde ya termina siendo un poco menos decisivo termina perdiendo quizás toda esa movilidad al Koki también pasó algo similar pero un puntito más abajo le puse 5 y después vi le puse 6 digamos el Koki me parece que es un buen complemento para este tridente de ataque que plantea Belgrano me parece que en el primer tiempo si tenemos que hablar de participación Comba y el Koki estuvieron más participativos que el tanque Vegetti y el Koki me parece que completa una actuación digna digna digamos entre 5 y 6 puntos después también Comba y Subieles terminan siendo los primeros reemplazados por Bordagra y Gésar y a Vegetti le puse un 6 Vegetti que como ya marqué Vegetti que hace que expulsen a Oneto el 2 de ellos las 2 faltas fueron al tanque una combinación muy interesante de este Belgrano que a veces lo hacía Vegetti y a veces lo hacía Comba era salida de Rébola por abajo pase a Comba que se tira al medio o a Vegetti que pivoteaba de ahí salen un par de jugadas interesantes de Belgrano siempre peleando luchando me parece que mucha entrega agarra corazón muchas veces siendo el primer defensor de este Belgrano también eso para marcarlo porque ese desgaste es importante buen partido aprobado también de Vegetti buen partido también aprobado ahora pasamos a los cambios gente pasamos a los cambios de Guillermo Farré a los 72 Bordagaray por sus bieles Bordagaray me parece que entró Movedizo entró interesante quizás no llegó a desequilibrar el todo pero entró bien 5 o 6 puntitos Gésar 7 puntos por su gol 7 puntos por su gol no le podemos pedir menos entró en el mismo momento que Bordagaray Gésar con su gol llega al 7 porque bueno clave para la remontada clave para el empate apareció Gésar que hizo la inferior acá porque se tuvo que ir volvió y lo festeja y hoy debe ser un gran día para Gésar que debe estar tirado en su casa disfrutando de la vida porque hizo un gol en el Julio César Villagra para invitarnos a soñar y en el partido para empezar lo que era la remontada Gésar con mucha experiencia en la categoría y me parece que eso también se nota eso también se nota después entró Ulises Sánchez a los 86 y también entra Companucci Ulises me parece que entró bien tocó pocas pelotas pero le dio un poco más de salida al equipo si hay una que pierde en velocidad apenas entra que bueno también hay virtud del jugador Dolboys así que para Lulo ponele un 5 y para Companucci bueno Companucci metió metió las dos pelotas metió las dos pelotas yo pensaba que el primer centro había sido de Miño pero fue Companucci el córner y después termina metiendo el pase la asistencia Novarelli así que también se colaría con un 7 Gabriel se colaría con un 7 y bueno Gabriel a seguir creciendo a seguir creciendo quizás el mejor partido que hemos visto de Companucci así que bueno banda disfruten disfrutemos seamos felices ya vimos la tabla de posiciones ya repasamos todo de paso último dato porque es verdad para la salud de todos esto hay que verlo esto hay que decirlo dato del amigo acá Gastón Truco en la primera nacional Belgrano 14 goles 12 en el segundo tiempo 11 en los últimos 20 6 en los últimos 10 4 goles en los últimos 3 minutos Belgrano jugadores piensen en el Bobo piensen en el Bobo que hay muchos que estamos frágiles piensen en el Bobo que hay muchos que estamos frágiles yo entiendo es hermoso ganar así ayer hasta las 8 de la mañana de caravana porque si no no hay corazón que aguanta si queda mucha fecha no hay corazón que aguanta de paso gente y ya para terminar el video 2 de abril hoy 40 años de la guerra de Malvinas del comienzo de la guerra de Malvinas nuestros héroes siempre presentes prohibido olvidarlos ayer Belgrano como corresponde como corresponde porque somos el mejor club del mundo que se le va a hacer se homenajeó hay 78 excombatientes que son socios honorarios de Belgrano así que bueno en memoria de todos los héroes de Malvinas que dejaron dejaron su vida dejaron su vida para pelear por esta guerra por nosotros por nuestro país y bueno y condena también obviamente a los que organizaron esta guerra a las cúpulas del poder que hicieron que en cierta forma mandaron al muere a un montón de pibes nuestro así que bueno prohibido olvidar siempre presente en nuestra memoria gente muchas gracias como siempre digo por todo nos vemos la próxima próximo rival así que ya saben va a haber previa y todo eso jugamos el lunes nos vemos banda muchas gracias por todo y todo y todo y todo y todo